Lejos de las canchas. Ocho meses de no jugar, así que toda la preparación y todo el resultado se tiene que reflejar en la cancha y estoy ya a disposición de juego técnico y ojalá se me dé la oportunidad. Ocho largos meses. Yo creo que es parte de ello, yo creo que en este deporte uno no está exento de una lesión y lamentablemente a mí se me dio, hasta en un entrenamiento fue que me ocurrió, así que día es parte de ello y lo que me ha ayudado es la buena cirugía que me dieron y la buena preparación, ahora no queda más que ponerme a disposición y entregar el máximo en los partidos. Momentos difíciles. Ha sido difícil por la situación de ver a los compañeros, entrenar, que uno no puede, la tapa de muletas, uno no sabe si al final la cirugía quedó bien, o sea, son muchas dudas que le quedan a uno durante este periodo que uno hasta le dice, va a seguir jugando, o sea, uno no sabe en realidad si va a tener la posibilidad de volver a jugar, gracias a Dios se trabajó fuerte y se trabajó lo necesario para volver y ahora con muchas ganas y con mucho ímpetu para volver y ayudar al equipo. Gran apoyo familiar. Definitivamente, siempre la familia, mi esposa, han estado ahí, también el preparador de heredia, Daniel, también acá Andresito, que me ayudó más que todo en la última parte ya para volver a la cancha y obviamente el cuerpo técnico que me brindó esta oportunidad de demostrar y venir aquí al Pérez. ¿Convocado para el fin de semana? Ojalá, me parece que todavía es muy pronto para saber, pero estoy trabajando bien y espero tener esa posibilidad.